¿Lo bajas o no? Déjame todo Estoy muerto ¿Bueno? ¡No, no, Warchi, no! Back a Hasain, Wallhack Un Speedhack Vale, el pack completo De lujo O se ha acercado aquí Quería pegarle más Fuerte ¿Me cago en los muertos? Hostia, no ha subido el level Ok ¿Pero qué hay? ¡Un kill en medio! ¡Un kill en medio! ¿Por qué hay una puta nube aquí, tío? Eh, beaker full left ¿Por qué lleva un manekins? Tío, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Esta gente es muy rara, tío Pero rara de cojones, eh Esta gente es rara Es rara en el punto en que está con Un puto kill en medio este nota, ¿sabes? Me atraviesa con eso, tú Vaya puta mechanic Se ha sacado esta tía de la manga Me llega, tío Tenía que haber intentado girarme Meterle el uno Me ha pillado con la Moomenspeed De la Wing Shard Porque este pavo va con una Wing Shard Por alguna razón En vez de llevar la Shard normal Va con un Wing Shard Bueno, se va a hacer la Golden Por eso va con eso Está en el Mi Cam de la derecha El Vaca Tío, yo creo que Matas a un Vaca Azura En mitad de la jungla, ¿no, Warchi? Lo digo porque Si vamos a invadir El pavo... Sí, 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 lo mato, lo mato El pavo seguramente Me vaya a robar a mí, ¿sabes? Mira cómo huye el tío Hasta su puta jungla Literalmente el pavo ¿Tú qué estás ahí yo? ¿Pescando o qué? No, no, es que le he visto Con la pasiva Pero él no sabe Que le he visto con la pasiva Porque no tengo ulti ¿Sabes? Pero no te ha dicho El otro que tiene Pijas aquí dentro Ah, ya, por eso, por eso ¿Te imaginas que parece Que está en mi blue ahora mismo? No, no, no Porque esa iba a base Está uno de vida Pero si tiene pijas, picha Hostia Sería buena esa Robándome el speed De esta hora, ¿sabes? Pues te quejas de estos players Que aportan diversidad De builds al juego Vale, picha Cuando te tengo que Uno de estos pedazos De trolls de mierda En tu equipo, tío Y te quejes Te diré Y yo Si forma parte De la diversidad De Mike, tío Tengo ulti ya No es al hacker, Warchip No lo sé Está aquí, Warchip Está aquí Tú, y no se ha canteado Pensaba que me iba a chacer a full Como en Fatalis Igual no lleva mierda, eh Me ha robado el blanco Una nuba, tío Por culpa de mi jungla Matando fraudulence, tío Me voy a ayudar a sus compañeros, tío ¿Te ha matado algo? No Ah, vale Nada para hacer el drama Perdón, perdón, Julio Ha salvado bien, ¿no? ¿Entonces ha gastado algo? ¿Ulti o algo? Blink y ulti ¿Podemos invadir? ¿Invadimos? Pero me han robado el blanco, tío Ya no sé si quiero Invade, invade, invade Invade No sé si quiero ¿Tiene ulti el vaca? Que no, yo Pero si está a la izquierda ¿Matamos a esta? Está low Tengo blink Tanquea Buena suerte Y entra un combate, ¿sabes? ¡Uma, fallo! Encima Entra un combate con la torre, tío Porque no tanqueas a tiempo ¿Pero cómo que no? Si no tanqueas a tiempo, hijo puta No te voy a dejar esto Que si no te me quejas Que eres un llorón, tío Que eres un llorón, tío Ya hace un rato, tío Lo malo es que no estoy haciendo mucho mi cama Tío, ¿por qué tengo que ir Me hace gracia, tío? No sé Soy muy gracioso o algo No sé Es que me cago mi muerto Solo estoy dando puta info, tío ¿Qué coño te pasa, pavo? Relájate un poco, Julio Sé que soy muy bueno y gracioso, pero... A ver, revienta ese pavo que voy a ir ya Sí me gusta, coño Entro con ulti Espérate, espérate ¿Te viene vaca? Mira el vaca Espérate, va y ulteas, bichas Es que lo tuyo es de traca, ¿eh, Warchi? Ulti de vaca, ¿eh? Porque no ha perdido un break ya Justamente, tío Te he hecho un Guntergang Un Guntergang, ahí Bueno Si yo tenía todo Por eso te he dicho que te esperaras Ya sé que tenías todo Pero entrábamos y llevábamos de frío Lo que pasa es que ha llegado el otro Se llama GameSense, Warchi Con eso te he dicho que te esperaras Que no me ha salido la info más rápido, tío Vaya Vaya escudito, tío Es que con vaca encima es complicado de valorar Si alguien tiene pizca o no, ¿eh? Porque como tiene tanta pasiva y cosas así, ¿sabes? Puede disimularlo muy fácil, ¿eh? No me parece que lo mismo de momento, ¿eh? Si hubiese canteado aquí De momento no te lleva nada De momento no lo parece Qué locura, tío Chiste, ¿qué cojo me hace a ti? Vas muerto porque ha rotado el puto medio, tío Ha rotado en Aquiles Raro pero cierto que pase, ¿sabes? Dios, de verdad no pasa, tío Qué bien se ha puesto en medio la gente Es que ¿por qué cojones me estoy riendo con todo lo que dice el Warchi, tío? Vale Es que no lo entiendo Ha gastado ulti nubo, así que podemos divear Ah, si no tiene torre, ¿o qué? Pues más fácil de divear, Julio Es que mirad este pavo, tío, por favor Ya no vale del once, ¿eh? Mira dónde Suerte que flipas ¿Has visto dónde te pones en la tienda, Warchi? Sí, sí, la verdad es que bastante agradable, ¿eh? O sea Muchas gracias, colega No sabía que había una tienda ahí, cabrón No tampoco, pero voy a comprar ¿Sabes? Voy a comprar Asora, ¿no se ha pesado? ¡Dios! Quío, yo creo ¡Warchi, Warchi, por favor! Estoy, estoy, estoy ¡Es sucienda, es sucienda! ¿Lo bajas o no? Lo meto Estoy muerto Bueno ¡No, no, Warchi, no! Vaya Sí, ejecuta otro, ¿sabes? Random Ha gastado el... El dash de la ulti Están pasando muchas cosas aquí, ¿eh? Muchas cosas que no me gustan, por cierto Por ejemplo, que no le bajéis la vida suficiente al vago, es eso Picha, pero ¿con qué coño quieres que le baje la vida, tío? ¿Tú has visto un pico que estoy jugando? ¿Qué quieres que haga, tío? Mystical Mail, por ejemplo No sé Mystical Mail, tío No sé Es el meta ahora, pero tú estás un poco desactualizado, colega Que no me gusta, tú Igual que te guste, ¿no? ¡Que lo compres! No, no me da la gana, tío Pues me seguiré haciendo full lifesteal Chuparla ¿Has visto lo que está en el gladi, tío? ¡Ah! Tío, me acaba de dar... Me cago en los muertos Me acaba de dar el uno que le has tirado, tío Al puto vacasura, ¿eh? Ahí en las micas ¿Dónde coño le has tirado? No sé qué coño estás hablando ¡Dámela aquí, el hombre! ¡Que he venido hasta aquí! Chillo ¡Pesaos todos los gatos, todos los bichos aquí, tío! ¡Dejadme en paz! ¡Que tengo seis tanks! ¿Qué es esa de la capa? Nah, ahora tengo siete ¡Ay! Ya se mueve demasiado rápido, tío Estoy pensando que le pasó algo No me lo creo, tío Este se mueve... Este tío tiene speedhack, tío Esa velocidad no es normal ¿Habéis visto eso, gente? Que se... Me escapaba con el puto dos activo, cabrón En pasiva Venga ya, hombre ¿Pero por qué no han seguido el blu, tío? ¿Qué haces moviéndose tan rápido? ¡Ese es un normal! No sé qué coño está pasando, tío ¿Qué ha pasado? ¿Te han robado algo? No, no Surrealista, te lo digo Surrealista Ni quería comprar yo aquí No lo sé Ah, no Por si quería ya Nah, vale Esto primero Se pavo ahí corriendo como una moto, tío Que no le he llegado ¿Quién me ha robado este puto buzo? ¿Pero quién me ha robado mi speed? ¿Qué están? ¿Aquí le he robando jungla o qué? ¿Eso por qué está la nube aquí? A por él Pero no creo que le llegue De hecho, sí le llego Mira cómo corre el pavo de repente ¿Lo ves tú? ¡Io! ¡Quarchi, para ya, por favor! ¿Te está viendo ese pavo con lo que corre? ¡El subnormal! Tutu, ayuda aquí ¿Qué ha pasado? Va a blinquear, eh Estoy muerto Joder, lo que quita este Creo que está muerto Claro, si me vendes, pavo ¿Qué, qué, 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 qué? He tirado la última Que el pavo no te diera con el 3 Y luego te echará con la suya Si no te hago nada más Es que soy un puto cuchulain ¿Con qué te pilias? ¿Con el daño del 1? Pues sí Como siempre Lo único que tiene ese bicho Para piliar es daño Así que tendrás que pilar un daño Pero si estuviese transformado, sí Ya es que encima Vas sin transformar Das toda la pena ¡Mira esto, mira esto! ¡Por qué no! Esto lleva mierda, tú ¿Ha aparecido todo rápido o qué? Sí, picha ¡Mira, mira! ¡Joder! Su puta madre, cabrón ¿Cómo ha aparecido por ahí, eh? Nos ha involtado el pavo Toma, ejecútalo Joder, tío Hostia, puta, tío ¡Aquiles, aquiles, 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 aquiles ¡Aquiles, por favor! No, 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 no Estoy yendo a Lullera ¿Y tiene blinker Luller, tío? Te lo he dicho, picha ¡Vaya lo otro! Oye, alguien puede venir a medir No, yo no Está achaseando a este tío Que tiene un puto blink, tío Luller Viene vaca ¿Qué coño? Voy a robar a que jungla Viene aquiles Van dos veces Que me cruzo con dos personas Que hacen un intrade ¿Qué hago? Pues jugar otra más A ver si no te tocan O puedes Adentrarte En una misión personal Buscar su dirección Y darle besos en la cabeza Hasta que pare Qué pesadilla, tío Y este Solo juega Nuga Para apretar al 4 Todo el puto rato, tío Que es un puto guardo ¿O qué? ¿Qué? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Parece que proteger mis mis buenas Viene a ¡Adiós! 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 Tiene Fatalis este, tío Está muerto No tiene mucho daño aún, por suerte Aún no tiene daño Voy a curarme aquí un poco Hay que romper esto, ¿eh? Sacar pastuqui aquí Dios, cómo estás troleando Todo por la pata, todo por la pata Me piro ¡Cae, cae! No, no, no He tirado para otro lado Todo por la pasta, chaval Y por el baiteo Futuro, claro Fuller Blink Tío, ¿por qué cojones? No me voy a desbloquear Te lo juro que está viendo aquí Una de... Una de cosas raras, guarchi No puedo dejar de fallar todo, tío Si no, no va a morir la gente Escucha, ahí necesita que el tren sufra humana Estén en el área circular Eso es demasiado, bro Como que nada, ¿no? Agua Se ha muerto, creo, ¿no? El puto va a casura, cabrón ¿Cómo corre? ¿Se ha muerto un uva? Un root Tiene que tener algo, sí Porque es una estafa Estoy coming, estoy coming Está pirado ¿Se ha muerto un uva o no es? Sí ¿Qué coño? No pueden hacer el fight ni de coña, ¿eh? Ah, vale, era el pir No sé hacerme crítico de últimos, tío No ¿Crusher, quizá, o qué? ¿Qué me hago, Julio? Crítico El sí que hermaré de última ya está Entra bien para acabar el 40 de cooldown Y así me puedo pillar La flatpen Qué bueno es este pavo Me cago en los muertos, tú Lleva más gente Sí, más fe, bicha No puedo pillar a este puto vaca, tío Hay un uler troleando aquí detrás ¿Qué me ha recuperado, Kullaus? ¿Quién me ha recuperado, Kullaus? No lo sé ¿Qué me edis? Si no tenemos ¡Uh, tío! Este morirá, morirá ¿O no? Somos malísimos, tú Encima Deja de tanquear a alguien Es espectacular Vámonos Estoy muerto, tío ¿O no? ¡Y fallo, tío! Te van, huipito Te van Cero wards en todo el mapa, bicha Madre mía, tío Nada, nada Este es el game, eh Definitivo Y ahora se me hacen el fire en la cara, tío Esto es una troleada A ver, sí Es una troleada Pero no tienen por qué hacer el fire, eh No parece Están bastante tocados varios de ellos No pueden tanquear Ahora no con el Sin lifesteal no se puede tanquear igual Dale F7, anda No, es lo mismo Ya le va F7 Dale tú Dale tú F7 No sé piar esto ¡Ah! ¡Qué mierda de ulti, cabrón! Buenísima, Julio Gracias Y qué poco me ha quitado la nuba, por cierto ¿Qué will lleva? Me ha quitado la ulti 200 de vida, tío Ha sido raro eso, gente, eh 200 de vida, tío La desmontas La desmontas La desmontas La verdad es que sí La puta will más buena llevo, tío Eh, porque me he mejorado esto Si no te... Geyser, gilipollas, tío Que aún no te has hecho el mystical, tío Que no me voy a hacer el mystical, garche, tío Pues así nos va Desde que yo no doy una No me falta que me jures Blink de vaca Lo que no ha ultiaba a vaca, eh Así que aún puede ultiar ¿Te vas a hacer el fire, tío? No Por favor, garche Voy a irme por aquí Me está siguiendo Aquiles, eh ¿Vamos a hacer eso? Me está siguiendo Aquiles Ya no Me voy Están haciendo los compil o otro Así que déjalo ahí Vaca Blink La verdad es que no me quita mucho el vaca aún Lo que pasa es que necesito comprar el... Esto no lo van a hacer No lo van a robar Van a matar a todos Si fallas te reporto, eh Te lo juro con mi vida He muerto ahora, tío Ya, pero tenías que tratearte No sé yo Podría haberme ido y ya está Me has vendido bastísimo, cabrón De repente dan cuatro tíos pegándome Si es que a mí me gustaría saber ¿Por qué cojo no le estamos muriendo una gol? Y dice Tú, que nuestros compis Están haciendo esto, eh No sé, ya veo, ya Ya, pero no tienes que estar con ellos Y lo que necesitas es tú pillar ya el mística Que no me vas a pillar un mística Warche Que se te meta en la cabeza, tío Que no me voy a hacer mística, hermano O sea, vas con un personaje Que no hace nada Y encima sin mística Pero que nada más de qué Si eres top todo, cabrón Mírame Si voy top todo Claro que vas top todo Farmeándote una puta Pero que no hubo Si esto está a partir del minuto 12 Claro, después de matarte Las 17 veces ¿Qué coño? Si le has matado tú Gripochas Nada, tío Que te compres el puto mística El que es muy... Tío, métete el mística El tío Por un orificio nasal Warche No me vas a hacer el místical La presencia es que te pilles La build attack speed O sea, de life Y te vas a decir Pídate místical Me pillaré místical con life Y me la pela ¿Pero por qué da el F6? ¿Al F6 el puto gala, tío? Necesito compra de starter Me han robado esto, tío ¿Quién me ha robado esto? Oye, de mierda, supongo ¿Bajáis a alguien la vida? Hace eso, ¿eh? Voy Y yo, pero dejaré Es que me cago en vuestro Porque está todo el equipo Tirando todas las habilidades Para securear al aire Sí, yo Yo esperaba que asegurara al mago No, yo La verdad Vaca viene a por mí Y bueno, viene el uler Esta gente es muy lista, ¿eh? Esta gente es muy lista, tío Dios Voy a perder este puto Mira, mira Contra ese criminal de guerra Así perdiendo el game, tú El uler no tiene bling ya Porque la ha gastado para matarme ¿Dónde está el resto del equipo? Y en equipo Grupa Y hacer fire Está bien la cosa Están muertos demasiado rato A ver, ¿qué pasa, tío? Si es que va el Bakus Va con el Bakus Ahí a saco Haceis bien, ¿no? Estoy de camino por eso Nos aseguramos como antes Seguramente nos lo roban Mira ese puto individuo, tío A ver, a ver flash Por donde aparece Está aquí, creo Me lo roba un Bakus Y me voy Poco ha faltado Poco ha faltado No te voy a engañar Hay que defender eso Que no lo ha pillado Lo va a caer Lo va a caer Lo va a caer Y ahora aquí sin hacer nada, tío Blink de vaca Ok Eso te callas, tío Venga, vamos Vamos, lo tenemos Tenemos fire aún Sí Sí lo voy a perder Pronto, tiene pinta Un puerto antes de la ejecute Está Lulera ahí No muere ese tío, ¿no? No Mira Lulera dónde está Podéis dejar de trolearme Por favor ¿Qué está pasando? Y ha entrado el Ya no sé Si se le ha recteado Se ha comido un combo Y se ha muerto No sé qué ha pasado exactamente Para que eso pase Pero ha pasado Yo me imagino El Julio ahora mismo Con un Mystical Reventando a todos, tío Sí, sí, sí Por sure Por sure ¿Qué estoy haciendo? Vamos a ver después, tío Cuántos años he hecho yo Y no Tío, creo que me acabas de dar Otro uno en la nuca, tío Pero Warchi, por favor Voy a parar, tío No he fallado ninguno ¿Qué estás contando? Han ido todos clean, cabrón Clinardo Todos ¿Qué coño está pasando en el chat, tío? Ay, Dios mío, tío Si puedo hacérmela Tío, muerto Ha sido Blink de vaca No sé quién más Blink de Aquiles también, quizá No sé, no me ha dado tiempo a voltear No esperaba cuatro, tío Esperándome, blinkeándome ahí en la cara Mala mía Mala mía A ver si podemos defender A ver si podemos defender Con este gran fire Que nos hemos hecho Hostia, la Jingwei que quita Dios mío, si se ha quitado nada, ¿no? Por eso lo digo Uh, el Jano me tuvo la mosia, eh No se puede decir lo mismo, Jingwei A ver que la mire 128 por básico, eh A la Aquiles ¡Mirad, mirad, mirad, mirad Ese criminal! Buah, con Missy Gass Lo hubiera matado, me cago Madre mía, tú A los blandos sí que les pega, eh Buah, ahí está pegando ¿Por qué pega tanto? Ah, porque no está el otro cerca Si no está el Bakus cerca Pega bastante Jingwei Pero con Bakus que tiene El anticrítico es Rip Está aquí el Baka, eh Aquí lo veo Yendo como una bala Lo veo al Baka Por el mapa ¡Y se va, no! ¡Que se lo mata! ¡Que se lo mata! ¿Ir vosotros para allá? No, eso, vamos Pero es más lento, tú ¡Mirad, mirad! Triste, pero ha pasado Voy a irte aquí, tío Aquí está el Baka, eh Vamos, otro, vamos Otro, Baka Mira este puto criminal, tío ¡Tío, le han quitado Menos uno con el ¿Con el uno? Míralo, míralo con el Spihat El pavo ¡Ah! ¡Míralo, tío! Voy con 50% de Women's Pit Gente con el 2 activo, eh Nah, tío Es que Es que este pavo, tío De verdad, es que Con su puta madre, tío ¡Jajaja! Dios Es que las tienen montando A esta, eh ¡Jajaja! ¡Jajaja con el Baka! ¡Qué cara de monto! Yo creo que con el Mystical ¡Buf! No sé qué estaría haciendo con el Mystical Pero vamos Cosa ilegales, seguramente Se ha muerto el tío No me lo creo Lleva botas Sí, sí Tío, ya está, tío No puedo Un minuto canteo, cabrón Me cago en su puta madre Tengo 60% un buen speed extra con esto, gente Cuando sigo a un logo, eh 60%, gente Se me escapan dando El Baka se me escapa andando, tío Sin haber conseguido ni un solo minion, eh Sí, un leguito 500 Pero claro, no Es que Como tiene la Golden Que le da 7 Y la Katana Que le da 7 Pues al final El tío, pues Lo que tiene, ¿no? Una bala Una bala Pues más del Fire y eso Sí Yo estoy haciendo Voy a hacer el piro ¡Que te pires! Dios, tío Ya sabe por qué estamos peleando, March Yo lo sabía ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me doy una, cabrón Pero ha dicho que estaba dando todo clean Es que quedamos Era mentira, era mentira A ver, cuidado con el Baka A ver, a ver Barrial Por donde aparece La Nuba no se entera Que si ultea al aire Picha Se va a morir Tío, no le quitas un cagao, eh No tenía el 1 Tío, solo el 1 ¿Hola? Hostia, lo que es de ahora La Nuba, tú Con Mística Con Mística Y yo ¿Te va a gustar por ahí? No sé dónde Se la ha escuchado beber ¿Qué más vas? Lo que haría con la Mística No En verdad te quejas Pero harían más o menos lo mismo, cabrón ¿Cuál es la diferencia? Lo que me harían más, cabrón ¿Por qué me está troleando mi de eso? Queja el Mística En todas las builds De todo el mundo Mística Él A su bola Mística For sure Estaría pelando De Warchip ¿Chicos, lujitas con el 3? ¡Uh! Finiquitado Una triple ¡Vamos! ¡Y otro eres bueno, eh! ¡Vamos a la penta, Warchip! Sí, hombre Reventado tú La fuente de mierda, cabrón Bueno, ahí es parmear Al menos un mil y pico de daño No está mal Time to skip the kill No, tranquilo Que nos va a botar aquí A todo el mundo, bicha Hostia, yo creo que Con Mística Lo hubiese hecho 85k de daño Warchip Hostia, eso le he puesto Report Vaca Ah, pero El punto Warchip Nadie sabe cómo Pero se lo has ingerido Para poner cero Y te has puesto uno Siendo un laner, cabrón ... ... ¡Suscríbete al canal!